Con la llegada de Esperanza Gómez Montt al poder de la entonces delegación Benito Juárez, se ponía fin al dominio priista en la demarcación, ya que la hija de Felipe Gómez Montt, fundador del Partido Acción Nacional y hermana de Fernando, secretario de Gobernación de Felipe Calderón, además de ser la primera mujer al frente de una delegación, encabezaba el primer gobierno de transición en la Benito Juárez. Por desgracia, esto no se tradujo en beneficio para los benitojuarenses, pues el arribo del pan solo significó el inicio de la corrupción rampante y el asentamiento de un grupo de amigos que ahora ven a la alcaldía como su negocio personal. Se registró un enfrentamiento a balazos en la zona de la alcaldía Benito Juárez. Han crecido los índices delictivos en la delegación Benito Juárez. Y esto se debe porque le es muy atractivo al delincuente hacer sus fechorías en la delegación. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A Esperanza Gómez Montle siguieron José Espina von Roerich, Germán de la Garza, Mario Palacios, Jorge Romero, Cristian von Roerich, sobrino de quien pasó por el mismo cargo 15 años antes, y el actual alcalde, Santiago Taboada. La administración de Espina von Roerich se caracterizó por favorecer a la Iglesia Católica. Entre otras cosas, colocó imágenes de culto en las oficinas de gobierno, además de utilizar recursos públicos para favorecer las actividades religiosas. Junto con su hermano Juan Carlos y otros destacados miembros de Acción Nacional, como Juan Carlos Romero Hicks y Bravo Mena, José formaba parte de la organización de extrema derecha conocida como el Yunque, la cual tenía como objetivo implantar el reino de Dios en la tierra, y la cual alcanzó su punto máximo de poder durante el sexenio de Vicente Fox, justo cuando Espina von Roerich fue jefe delegacional. La organización se destacó por, además de ser antisemita, tratar de cooptar espacios de poder y desde ahí evangelizar las instituciones. Es importante subrayar que sigue vigente, que sigue reclutando jóvenes en los colegios, en las parroquias, en todo el territorio nacional. Declaro fracturada esta ceremonia de ingreso de nuestro compañero Inigo de Lepe al Centro Juan de la Auxia de la Organización Nacional del Yunque. Compañeros y hermanos de lucha, estás firme, utilizo la vergüenza. Dios, patria, yunque. Durante el mandato de Edela Garza Estrada, la delegación vivió una época de despilfarro. Durante su primer informe de labores, por ejemplo, gastó en el evento cerca de 400 mil pesos. Asimismo, el delegado favoreció el crecimiento desmedido de los desarrollos inmobiliarios, además de apoyar cediendole espacios públicos a la Universidad Panamericana, la UP, en su expansión territorial. Durante la gestión de Mario Palacios, la situación de las inmobiliarias se agravó, pues vecinos de la delegación denunciaron a él y a uno de sus principales funcionarios, Jorge Romero, de otorgar permisos de construcción a diestra y siniestra. Durante estos años florecieron las construcciones irregulares y la corrupción rapaz de Acción Nacional en la demarcación. Palacios, ferviente calderonista, llegó al poder en la delegación con el discurso bélico de la guerra contra el narcotráfico del expresidente panista, lo que no trajo los mejores resultados para la seguridad de las y los vecinos. Jorge Romero Herrera, representante de lo peor de la clase política panista y actual cacique de la demarcación, se hizo de control de la delegación desde la Administración de Palacios, quien le encargó una de las dependencias estrellas de su mandato, la Dirección de Proyectos Especiales. A través de un grupo de amigos, ligados a la ultraderecha, presionaban, amenazaban y extorsionaban a dueños de negocios y vendedores ambulantes, cobraban cuotas ilegales para permitirles operar con tranquilidad. Nos están quitando, nos dicen, muévete. Sí, eso sí, no perdón, eso sea todo. Todo lo que te dicen. No deja venir. ¿Y qué pasa si ustedes no pagan esos 200? Pues no pasa nada más, la madre viene a recoger. Sí, tiene que pagar la banca de la vida. ¿Ya empezamos? Sí. Y no vamos ya de esto a parar. Por si eso no fuera suficiente, también cobraba comisiones a los desarrolladores inmobiliarios para permitirles construcciones en zonas saturadas. Y así fue como Romero fue asentándose en la delegación y llegó a ser delegado de la Benito Juárez unos años más tarde. Incluso los propios militantes del Partido Acción Nacional han cuestionado el actuar del cacique de la BJ. Lo denunciaron por compra de votos y afiliaciones corporativas cuando, junto con Mariana Gómez del Campo, familiar de Margarita Zavala, llevó a cabo el proceso de selección de los candidatos del partido en el entonces Distrito Federal, así como el uso de recursos públicos y rebasar el tope de gastos permitidos para financiar las campañas. Estas prácticas no fueron ajenas a Romero Herrera una vez al frente del Ejecutivo local. Los señalamientos en su contra son principalmente por el cobro de moches, de aproximadamente el 30% para la entrega de contratos. Aunque la administración de Romero será tema de un capítulo entero, por el momento cabe resaltar que él ha controlado políticamente la demarcación desde sus años como delegado y desde entonces es el principal operador del grupo político que se ha encargado de saquear a la Benito Juárez. Los mandatarios que han seguido después de él forman parte de los beneficiados por Romero Herrera. Cabe mencionar que años después como diputado local fue acusado por desviar recursos públicos destinados para los damnificados de los sismos de 2017.